Dios les bendiga queridos hermanos de Teología Paulina, hoy vamos a continuar con nuestra lectura del libro del Génesis y hoy nos toca leer Génesis capítulo número 11 y capítulo número 12 le pedimos a Dios en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu y abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús comenzamos a leer y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijo cada cual a su prójimo vamos fabriquémonos ladrillos y cosámoslos al fuego y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto era por argamasa y dijeron vamos construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre y dijo Adonai vamos pues defendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra y desistieron de construir la ciudad por eso fue llamado su nombre Babel porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra y desde allí Adonai Elohim los esparció sobre la faz de la tierra estas son las generaciones de Zem en el año segundo después del diluvio era Zem de 100 años cuando engendró a Arfazat y vivió Zem después de engendrar a Arfazat 500 años y engendró hijos e hijas y murió y vivió Arfazat 35 años y engendró a Cainán y vivió Arfazat después de que engendró a Cainán 403 años y engendró hijos e hijas y murió y vivió Cainán 30 años y engendró a Zala y vivió Cainán después de que engendró a Zala 430 años y engendró hijos e hijas y murió y vivió Zala 30 años y engendró a Eber y vivió Zala después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas y murió y Eber tenía 34 años y engendró a Pelek y vivió Eber después de engendrar a Pelek 430 años y engendró hijos e hijas y murió y vivió Pelek 30 años y engendró a Reú y vivió Pelek 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos e hijas y murió había vivido Reú 32 años cuando engendró a Zala 530 años y engendró hijos e hijas y murió y había vivido Zala 30 años cuando engendró a Nacor después de engendrar a Nacor vivió Zala 200 años y engendró hijos e hijas y murió y había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Tare y vivió Nacor después de engendrar a Tare 19 años y engendró hijos e hijas y murió y había vivido Tare 70 años cuando engendró a Abram, a Nacor y a Aram estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abram, a Nacor y a Aram y Aram engendró a Lot pero Aram murió antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca hija de Aram, padre de Milca y de Isca y Sarai era estéril y no concebía y tomó Tare a Abram su hijo a Lot su nieto, hijo de Aram y a Sarai su nuera mujer de su hijo Abram y a causa de una luminaria de los Caldeos lo sacó para ir a la tierra de Canán pero cuando llegaron a Aram habitaron allí y fueron los días de Tare 145 años y murió Tare en Aram ahora bien Adonai había dicho a Abram sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra fue encaminado pues Abraham según Adonai le había hablado y Lot fue con él y era Abraham de setenta y cinco años cuando salió de Aram y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Aram y salieron para él para ir a la tierra de Canán y en tierra de Canán entraron y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encinar de Moré entonces el cananeo estaba en aquella tierra y fue visto a Adonai por Abraham y le dijo a tu simiente daré esta tierra y edificó un altar a Adonai que se le había aparecido y de allí marchó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda con Betel hacia el mar y Jai al oriente y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai después partió Abraham adentrándose en el Negev pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá pues la hambruna era severa en el país y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai sé que eres mujer de hermosa apariencia y sucederá que cuando me vean los egipcios dirán esta es su mujer y me matarán a mí y a ti te dejarán vivir di pues que eres mi hermana para que me traten bien por causa tuya y así por tu favor salve mi vida y sucedió que llegando Abraham a Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera y la vieron los ministros del faraón y la alabaron ante faraón y la mujer fue llevada a casa de faraón y Abraham le fue bien por causa de ella y tuvo rebaño, vacadas, asnas también siervos y siervas asnas y camellos pero Elohim afligió a faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham y faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que me has hecho? ¿por qué no me declaraste que ella era tu mujer? porque dijiste es mi hermana pues yo la tomé para mí por mujer y ahora aquí es tu mujer toma y vétela y faraón mandó a los hombres que escoltaran a Abraham con su mujer y todo lo que poseía y Lot estaba con él bueno queridos hermanos realmente estos son dos capítulos sumamente importantes porque aquí podemos ver queridos hermanos el primer intento de la historia del ser humano por tener un orden mundial hoy en día se habla mucho del orden mundial aquí podemos ver que en la tierra de Sinar que es lo que hoy en día conocemos como Irak hubo un intento de unificar al ser humano el de hecho el hombre estaba unificado Dios mismo lo reconoció y el hombre con una sola lengua el hombre estaba creando en Babilonia o lo que hoy conocemos como Irak un lugar con un solo reino es decir una pantocracia y una sola religión recordemos que ellos estaban construyendo una ciudad y una torre con una representación de los cielos es decir ellos estaban haciendo un centro de investigación astronómica que iba a convertirse por supuesto que en un lugar de idolatría y vemos que Dios descendió aquí esta es otra de las fórmulas trinitarias que encontramos porque Dios habla en tercera persona ahora descendamos y confundamos su lengua y Dios confunde la lengua de los seres humanos y los divide y desde la torre de Babel hasta nuestros días el ser humano no es uno y esto es algo muy importante hoy en día se habla mucho en el YouTube del nuevo orden mundial de que siete familias van a lograr dominar el mundo que la pandemia es un plan de Bill Gates escuchamos hablar del gran reseteo etcétera 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 hay algo muy importante bíblicamente hablando no existe ni existirá el nuevo orden mundial el ser humano nunca más volverá a ser uno hasta el momento en que venga Jesucristo y de todas las naciones él haga un solo pueblo él es el único que puede hacer esto en el milenio ni siquiera Satanás a través del gobierno del anticristo va a poder unificar el mundo entero el gobierno del anticristo son diez naciones así que es muy importante que nosotros no nos dejemos adoctrinar por las doctrinas de conspiración que existen en el YouTube acerca del gran reseteo o acerca del nuevo orden mundial porque vuelvo a insistir es completamente una doctrina antibíblica así mismo en este capítulo número 11 se nos presenta la descendencia de Sem porque de ahí vendrá Abraham y por eso por esta razón es que a los hebreos a todos los descendientes de Abraham a los israelitas y otros descendientes se les llama semitas porque precisamente descienden de Sem el uno de los hijos de Noé y así mismo en el capítulo número 12 encontramos uno de los de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento porque aprendemos de que Dios no es sólo Dios de los judíos no es sólo Dios de los israelitas Dios ama todas las naciones y el pacto que Dios hizo con este hombre gentil Abraham era que lo iba a bendecir a él y en él en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra todas las naciones eso quiere decir que Dios nos ama a todos nosotros luego este pasaje en el Nuevo Testamento va a ser traducido de una forma distinta en ti serán benditas todas las familias de la tierra y es por eso que encontramos que Satanás quiere desvirtuar el concepto de lo que es la familia Satanás quiere destruir los matrimonios con el adulterio Satanás quiere destruir a los hijos a través de las drogas a través de los vicios a través de las cosas que ofrece este mundo que son tan atractivas pero que al final pueden costarle el alma al ser humano porque Satanás odia las familias porque este pacto que Dios hace con Abraham es un pacto para bendecir a todas las familias este es el segundo pacto que aparece en la Biblia el primero que Dios había hecho era con Noé de que él no iba a maldecir más el mundo con un diluvio y ahora encontramos a Dios prometiéndole a Abraham bendecir a todas las naciones de la tierra a través de su simiente y esa simiente será Jesucristo porque tenemos que recordar que Jesucristo es descendiente de Abraham desde Jesucristo desde Abraham hasta el rey David hay catorce generaciones en línea directa y desde el rey David hasta José el padrastro de Jesús hay catorce generaciones también finalmente a partir del versículo 9 se nos narra algo que no le gusta mencionar a los predicadores del evangelio de la prosperidad y es que encontramos a Abraham pasando hambre pasando una situación difícil y tiene que huir a Egipto y esto hermanos nos hace entender algo muy importante todos nosotros como hijos de Dios estamos expuestos a pasar por una situación económica diferente pero que difícil pero que fue lo que hizo Abraham Abraham salió del lugar donde él estaba él estaba en el sur de Israel en el Negev y él se desplazó a Egipto a buscar una mejor oportunidad de vida y así somos nosotros cuando nosotros vemos que las cosas no nos salen bien y hemos insistido y insistido debemos considerar cambiar de estrategia necesitamos hacer cosas diferentes para encontrar resultados diferentes en todas las áreas de nuestra vida y finalmente encontramos que el padre de la fe Abraham con todo y el padre de la fe que era disculpen ustedes la expresión era un pedacito de esposo y digo que era un pedacito de esposo porque como se le ocurre a él decirle a su esposa que diga que es su hermana y permitió que el faraón se la llevara como mujer pues Abraham no dignificó a Sarai como esposa pero hay algo que tienen que entender las mujeres Dios es también su esposo y Dios las dignificará a ustedes cuando su esposo no lo haga Dios castigó al faraón por haber tomado a Sarai la mujer de Abraham con grandes plagas y faraón entendió que Sarai era mujer de Abraham por lo tanto queridas hermanas también tienen que entender ustedes que Dios es su esposo y que Dios es el que siempre va a dignificar la identidad de ustedes y estamos llamados nosotros los esposos siempre a cuidar de nuestras esposas queridos hermanos que Dios los bendiga y espero que este estudio breve haya sido de mucha edificación que tengan paz